Y llegó el rayito y sus parientes y nos vamos con estos saludos para nuestros paisanos que radica en Osnard, California, Mississippi, Nueva York, Santa María, California y puro por delante paisanos y nos vamos con estos saludos Yo ya lo ento vi Avaneti sozinho Yo en el onda tú Y también saludamos el Estudio Guadalupe Records De Santiago Guztlahuaca ¡Puro pa' delante, compa! ¡Puro pa' delante, compa! ¡Puro pa' delante, compa! ¡Puro pa' delante, compa! ¡Puro, señor! ¡Puro, señor! ¡Puro, compa! ¡Puro, compa! Puro sabor Y así se baila Mi raza bonita De Coy y Coyá de las Flores Uy, uy, uy Este sabor compas Salvador Luna Puro para adelante Puro para adelante Puro para adelante Puro para adelante Puro para adelante